¿Qué es el escorpión dorado? Si era una persona, si el escorpión dorado es un programa o es algo, es que a lo mejor vamos a ir al escorpión dorado. Y yo les decía, ¿y qué tiene o qué? No, no, no lo has visto, es súper manchado, pero pues es que queremos que le vaya bien a la película y este cuac que tiene miles de vistas y todo. Y yo decía, órale, pues va, ¿no? Y me llevaron, pero con Alex Montiel, no me llevaron con el escorpión y Alex me trató increíble, nos conocimos creo que en el 2010. Qué bueno que no nos conocimos en el 69, ¿verdad? Pero ya después vi pedacitos de cápsulas y eso de repente lo veía y decía, no manches, se pasa este. Sí tenía miedo de cuando me tocara ir, a pesar de que hago comedia y todo, decía, híjole, a ver por dónde se va cuando vaya con él. Pero tenía ganas del reto y de divertirme. Mira, ¿y aquí dónde se come chingón, güey? ¿Usted que conoce esta colonia tan bonita? Pues aquí en el mercado hay de lo que te gusta, ¿eh? ¿Ah, sí? De todo. ¿Te gusta a usted el organismo? De todo, puedes ir a los mariscos, te pueden dar unas entraditas de camarón ahí. Unas pellizcaditas. ¿Puedes pasar a mi puesto? Fui como yo y también llevé a Márgara Francisca, entonces dividimos, hicimos un crossover con mi canal de Garnacha Channel. Entrevistamos a Alex y entrevistamos al escorpión y Alex me entrevistó a mí y entrevistó a Márgara Francisca. Entonces estuvimos fluyendo muy padre, pero sí es duro. ¿Quién es Lalo, España? Oh, pues un güey bien guapo. Ay, entonces no eres tú, güey. ¿Por qué la estás...? Qué calza grande. Imagínate, si hasta máscara se pone a este güey, ¿cómo estará? Tiene un carisma muy fuerte, tanto Alex como el escorpión. Un personaje es una careta, un personaje te ayuda mucho a que fluya el humor. A través de tomar otra personalidad, tú fluyes más desinhibido. Decía Woody Allen, por ejemplo, que el stand-up comedy es una de las ramas más estresantes de la comedia porque es una exposición de ti. Y mientras más hables en primera persona, más hay el riesgo de caer al ridículo. Porque no te estás poniendo un bigote, no te estás poniendo eres Leo o eres Lalo o eres Alex frente a un público diciendo, híjole, en la mañana me caí y me pasó esto. Tú te estás exponiendo y tienes a no sé cuántos tipos enfrente a ver si me hace reír este güey. Y de otro modo, a través del personaje te escudas y eres lanzado. Y Alex agarró muy bien ese click. ¿Sabe cómo hacer? Que a pesar de lo pesado que es el escorpión dorado, porque un güey que se siente semidios es una patada en los testículos, ¿no? O sea, y Alex es un tipazo, pero el escorpión es un hijo de su madre. Pero hace que te caiga bien un antihéroe, un personaje totalmente irreverente. Un güey que cuando te subes con él a la camioneta te da pavor porque va mentando madre. Te pones a pensar en mil cosas en ese momento. Y tiene como una vibra tan padre que todo el mundo se la contesta en la calle y le gira la piedra. Y todo el mundo se la revira, se la contesta. Mientras más guarro es, más feliz es la gente. Entonces es un fenómeno interesante. No, pues quedó bien chingona. Quedó bien chingona con la luz. Sale, sale carnal. No mamá, Silvester Stallone. ¿Qué pasó mi Samuel L. Jackson? Él toma en este personaje las bases muy sólidas de la comedia que parten de la ridiculización de un vicio de conducta. El escorpión dorado es un tipo engreído, mamón, valemadrista, que se crece en mi Dios, que cree que todo el mundo se la pellizca. Y te cae bien. Es un güey. Es un güey. Es único, tiene algo muy padre. Creo que Alex posee una inteligencia y una agudeza para observar eso y para contrastar su vida personal con lo que hace a través del humor del escorpión. Porque Alex es un cuate preparado, informado, que sabe de cine, que le aceptan entrevistas en donde vaya, en las grandes producciones de Hollywood, La Raza y varios más. Entonces, con todas las de la ley, logró traspasar esto también, también a la escorpión. El escorpión tiene otro tipo de credibilidad que Alex. Y es entrar en la convención, no es fácil. El fluir sin miedo al ridículo, el que sabe sacarle sus diferentes vertientes a los personajes que entrevista. Sabe sacarles el lado más humano, el lado más oculto. A pesar de su irreverencia y todo, sabe meterse con ellos y sabe hacerlos desestructurarse. ¿No te quieres coger una vieja? No, ¿qué pasó? Oche, le estoy consiguiendo un palo gratis, señora, no mames. Óyeme. ¿Qué? No soy fácil. Esa se me pasa bien, pinche. No mames, ¿cuál es fea? ¿Qué te pasa, pinche? Es difícil de ver. No es fea. Señora, ya, mira. Abas, abas con el micrófono, señora, no mames. Te van a romper tu madre, güey, por pinche. Está bien, pinche, fea. ¿A quién le dices que está bien, pinche, fea? Es muy padre ver a los políticos tratando de ser chistosos porque están con el escorpión. Me da muchas ganas de conocerte, güey. Pues ya, sí. A ver si tú habías sido el del meme de Leono. Porque con eso es que los trolls me traen. Después de que dije que les voy a mochar la mano, ya empiezan a contestar. Ya empiezan a conocer. ¿Qué pedo, güey? Se puede volver todo, ¿no? Se puede volver a veces patético o a veces con un resultado de que dices, Ah, mira a este cuate que simpático era. ¿Más has tenido exclusividad? No, jamás he sido exclusivo. ¿Por qué, güey? O sea, lo comprendo cuando eras esclavo de Adal Ramones, ¿no? No, amigo. Como que sea, te regenteaba. Mi querido Adal. ¿Qué te va a hacer tu amigo si ese güey habla pestes de ti, cabrón? No, que va a andar hablando pestes. Si también le levanta el rating, güey, en otro rollo, cabrón. Le di prestigio. O hay quienes van con él y dicen, Ay, porque estoy con el escorpión, me voy a disfrazar de que soy bien guarro. Y voy a decir, la cola, me avientas. Y se ve. Se ve algo impuesto, ¿no? Entonces él sabe torear a diferentes personalidades. Para Alex debe ser como salir al recreo, ponerse la máscara. ¿Sabes? Se logra entender perfectamente ese espíritu lúdico, ese espíritu de juego. De decir, ahorita voy a ser el escorpión. Vete a las pinches víctimas pendejos que han tenido aquí, güey. Míralos. Ah, pinches fotomontajes, güey. ¿Cuál fotomontaje? Ahí están todos los pinches videos, cabrón. Fotomontajes, güey. No has tenido ni a Pandora, ni a Estela Núñez. Ah, bueno, al escorpión le diría, Mira, pinche moco de guajoló, tú cállate, güey. Te sientes envidioso. Eres una pinche piltrafa, güey. No eres nada. Eres un pinche globo, pinche brazos de tortera. Diz que mamado tú, güey. ¿Qué te crees? Pregúntale, pregúntale bien cómo se pregunta. No, 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 este majadero que quiere que yo le diga. Este él me dijo, pregúntale. Oiga, señor cara de pendejo, disculpe un mal, así me dijo. Ese tipo de fenómenos que, como dicen los terapeutas, ¿no? Los seres humanos somos únicos e irrepetibles por las circunstancias que vivimos. No hay una fórmula exacta. Imagínate si cada güey dijera en la vida, ay, me voy a poner una máscara y voy a ser igual de cagado que ese güey y voy a tener millones de vistas en mis videos en unos minutos. Ya sé, claro, voy a ser bien guaro. No, pues es un ángel que él trae. Es algo personal. Es algo que sabe manejar y que está cabrón y es admirable. Y genera muchas ardilleces, seguramente. Porque siempre que estás expuesto a la vida pública y tienes éxito, siempre vas a decir, ese pinche elbañil, guarro, ¿cómo es posible? Ha de pagar las vistas. Siempre vas a hacer foco de envidias, de gente que respete, de gente que diga, ah, qué chido, está haciendo las cosas bien, o de gente que le calles. ¿Tú le llamas teatro experimental al tenorio cómico? No. Yo también me la paso muy bien, me divierto mucho. ¿Qué te la vas a estar pasando bien en esa chingadilla? Salga mi querido Alex Hugo, que también pasaste por sus armas, ¿verdad? No, güey, ese cabrón también llegó con sus pinches moquitos así. Antes de que estuvieras todo pinche mamado, llegó con su pinche panchita así. Ay, escorpión, súbeme el rating del teatro. Y yo ya huevo, y le subí, ya después le dieron chance a otros talentos de medio pelo, como tú. Pero sí te ubicaban cuando estuabas en el tenorio. ¡Cabrón, güey! Era el que más le pinche aplaudían. Y Alex, pues claro que tiene eso. Yo he visto sus peleas y sus enganchadas con el escorpión. Cuando de repente hace cosas padres para chavitos con enfermedades terminales y eso. Y nunca falta el güey de que te atacan. Nunca quedas bien. Hay gente que nada les embona, como dicen por ahí, ningún chingo les embona, ¿no? Se ve alguien que te echa la mano. Por ejemplo, yo que voy abriéndome paso en mi canal. Le hablo como fan a veces y le pregunto. Oye, güey, ¿qué me recomiendas? Yo soy muy ochentero, necesito asociarme con alguien que me ayude a relacionarme con marcas. Yo le hablo como gente sencilla del campo a preguntarle, ¿no? De verdad. Y se porta a toda madre. O sea, me dice, oye, Lalo, al rato te llamo porque voy a una grabación. Y al rato me llama y me dice, oye, güey, háblale a Mengano y todo. Es un buen tipo, ¿no? Es un güey porque hay mucha gente que ya se sube a los ladrillos. Y Alex es un tipo a todo dar. Es alguien transparente. Tengo 15 años mentando en la madre a muchos. No, mames. Que se pasan de lanzo. Siempre se está censurando ustedes. A ver, diga una locería completa sin que se esté censurando. Chingada madre. Ay, no, mames, qué pinche. Ay, no, mames, qué pinche.